El mundo frágiles, lo atacan sin parar Nos tocó perder, y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es sol ¡Seguidores, unidos! Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros Su irá, nunca nos vencerá La unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear Gracias por ver el video. La Máscara del Fantasma 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 La Máscara del Fantasma